No lo ves y no lo pesas Toma el lujo Acercate mas porque no lo ves y no lo pesas Muévete No, no tengo que tirarlo en la boca No, si no hay agua Si, si, como Si Che, después me tocas mi un ratito eh Che, cuando son ocho mangos Puedes ir a comprar otra cerveza eh Ahí están En vez de pasar la gorra, pasas el pingüino